Luego de un tiempo estimado de tres meses y veintidós días de haber estado tras las rejas, los siete oficiales, entre ellos la directora de Seguridad Pública del municipio de Progreso de Obregón, que fueron detenidos el pasado 9 de junio, al ser señalados como presuntos responsables por la muerte de una joven doctora, conocida como Betty, y como muchos la conocían en la comunidad de presas, municipio de Tezontepec de Aldama, de donde era originaria, este mismo jueves 30 de abril por la noche, los siete uniformados fueron puestos en libertad, en el periodo señalado y en el que tuvieron que estar presentes en diversas audiencias en el juzgado en materia penal de carácter acusatorio para el tercer circuito judicial con sede en el municipio de Mischiaguala de Juárez Hidalgo, en dicho espacio y según lo que se divulgó, el juzgador del Poder Judicial que llevó el caso otorgó la libertad a los uniformados, esto tras decretar la suspensión condicional del procedimiento por dos años, como en un momento se había hecho del conocimiento durante el proceso por el desahogo de las pruebas. Asimismo, durante el reporte compartido por fuentes extraoficiales se hizo del conocimiento que las partes involucradas en proceso penal lograron llegar a un acuerdo de reparación de daños. Seguido de esto y según lo que se pudo recabar para cumplir y cerrar con el ejercicio legal, como parte de los acuerdos quedó fundado que el alcalde de Progreso de Obregón, Armando Mera Holguín, debe ofrecer una disculpa pública, además de evitar la celebridad por la liberación de los siete policías. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.